Oye que rico, esto es Carimbo, hizo a conquistar aquí en Casa de la Salsa Y esto dice así Uy 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 Anda Como dice, vengo a la jala Tremendo traqueteo Uy 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 Oye Que veo Súbeme la música Tremendo traqueteo Pero que tiene Uy 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 Que veo Tremendo traqueteo Si Oye Vamos a consumir la que te gusta Tú no me dejes solo Así que dice mi coro Y no te veo ¿Dónde? Más allá No, no, no Tremendo traqueteo Te veo Te veo Dice Yo no te veo Te veo más allá Y si te veo a mí me amarejo Más allá que pasa Súbeme la música DJ Le hago una vida de cojo Si no te veo Que lo que quiere es bailar ¿Cómo ves? Te veo más para allá Sí Más para allá Más allá que pasa Y si no te veo Más allá que pasa Más allá que pasa Más allá que pasa Oye, ¿cómo vengo? Te veo, papaya. Papaya. Papaya, que papá. Mira, y ella se siente bien. ¿Qué? Y anda por arriba del nivel. Seguro. Ella quiere bailar con Karim, Baturito, Tommy, ¿dónde? ¿Dónde yo esté? ¿Dónde yo esté? ¿Qué cosa? Te veo, la mire, cojo, si no te veo. Como con la figura, no te olvides. Te veo, papaya. También me gusta mi timba. Papaya, que papaya. Dice, ¿cómo te gusta la fiesta? Fiesta. Y hasta las seis de la mañana. Oye. Ay, tú se pelas con su videra. De mi música cubana. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! Un saludo para toda la gente. Oye, la gente de la Victoria, Mario Salto, el Agustino. ¡Chimpum! ¡Para la cintura! ¡Chimpum! ¡Pero qué tendencia! ¡Lo máximo! Ay, jala, 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 jala. ¡Venga con su videra! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Consumiendo música cubana! Jala, 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 jala Venga con su viguera, hasta las seis de la mañana Oye, y yo no te veo más, yo no te abuso Jala, 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 jala Venga con su viguera, hace a la mañana Mano pa' arriba, casa de la salsa Jala, 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 jala Hasta la hora que él te dé la gana En la consumidela Hasta las seis de la mañana Y yo te veo por donde te ven Jala, 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 jala En la consumidela Hasta las seis de la mañana ¿Tú sabes por qué? Esto te pone la cabeza mala Como dice mi cobro Esto te pone la cabeza mala Tú la consumes mi timba cubana Esto te pone la cabeza mala Y esto te pone a ti ¿Cómo te da la gana? Esto te pone la cabeza mala Si a ti no te gusta Hay que me toque el campana Esto te pone la cabeza mala Y esto te pone a ti Esto te pone a ti Esto te pone a ti Esto te pone la cabeza mala Si esto te pone 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 la cabeza mala ¿Qué? Parala Esto te pone la cabeza mala ¿Cómo te la pone? ¿Cómo te la...? Esto te pone la cabeza mala Oye, tome la cabeza mala ¿Cómo que te la pone a ti? Porque te pone la cabeza mala Porque te pone la cabeza mala Por eso si la veo, yo la compro Y si la compro, yo la consumo Por eso tengo la cabeza que me echa Yo tengo la cabeza que me echa Y si la veo, yo la compro Y si la compro, yo la consumo Por eso tengo la cabeza que me echa Yo tengo la cabeza que me echa ¡Ahí nada más! ¡Cuidado! DJ, DJ, DJ Muchas gracias a Coquistar ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!